Y, claro, yo digo, ¿de qué más puedo hablar? Porque ya se han dicho casi todas las cosas importantes. Pues algo que hacemos los médicos, que es lo que llamamos cuando hay que hacer una dieta, ¿no? Claro, hay muchas dietas y, evidentemente, nosotros hablamos en esta terminología de dietas terapéuticas que se refieren, como pone aquí, que son modificaciones de la dieta normal, de una alimentación sana y equilibrada, pero que se adapte a las características de una enfermedad. Todo el mundo puede entender que cuando tiene una gastroenteritis, ¿verdad? Enseguida empezamos, no, no, pues primero líquidos, luego un arrocito, luego un poquito de pescadito o pollo, ¿verdad? Quiere decir que también a nivel casero hacemos estas cosas. Lo que ocurre es que, en realidad, nosotros a nivel hospitalario, imaginaros la cantidad de cambios que tenemos que hacer en las dietas adaptadas a los sujetos que tenemos. Tenemos prácticamente más de la mitad de las dietas que tenemos en los hospitales y que, por lo tanto, luego, cuando las personas se van de alta, tienen que continuar con ella. No solamente, pues, pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedades del estómago o del intestino. Fijaros ahora cuánta gente dice que tienen intolerancia al gluten, ¿no? Dice que eso ya es una modificación nutricional. Sino que, incluso, la dieta básica que más se está utilizando es la que se utiliza para perder peso o los sujetos con diabetes o los que tienen colesterol o ácido úrico, pero también con enfermedades inflamatorias, con el Parkinson. Es una pena porque no se ve la última, que son los pacientes con desnutrición. Luego hablaremos brevemente de ellos porque va a formar parte de este tipo de situaciones en las cuales tenemos que prestar atención, ¿no? Estamos en una sociedad de la abundancia y en la sociedad de la abundancia también tenemos personas que tienen problemas para nutrirse, para llegar a final de mes, pero también para llegar a tener una alimentación saludable. Aquí que yo quería mostrar, para que vean dentro de los modelos de una dieta terapéutica de las que ponemos en los hospitales, ¿cómo sería una alimentación básica? Que sería una dieta blanda digestiva y, por digestiva, significa de fácil digestión que puede ser aplicable prácticamente a cualquier sujeto que esté enfermo de cualquier patología, ¿no? Pues, ¿qué es lo que solemos dar? Primero, hidratos de carbono. Hidratos de carbono que se toleran bien, pues, un poquito de pan, de arroz, de pasta. Es decir, esto tiene como sentido como un poquito de sopa de arroz o de pasta o cuscús o quinoa, cara, está de moda que tiene poca fibra. Siempre las verduras muy cocinadas, pues, para que puedan, sobre todo de raíces, para que puedan ser fácilmente digeridas, ¿no? Porque todo mundo sabe, pues, que una crema de patata, de tapioca, de cremita de calabacín es, digamos, más fácilmente digerible que si le ponemos, yo que sé, pues, coles de Bruselas. Es decir, que eso, pues, no hay quien lo aguante, ¿no? Y, evidentemente, dentro de los alimentos proteicos, que es muy importante, pues, vamos a utilizar aquellos que sean de fácil digestión, sean muy fácilmente masticables y tragables, como puede ser, desde luego, el pollo, el pavo, los fiambres, el pescado blanco, los huevos y los lácteos. Es decir, aquí, por ejemplo, no están las carnes rojas, ¿no? Y, además, los alimentos tienen que ir predigeridos. Es decir, hay mucha gente que no va a tolerar alimentos, como pone aquí, crudos, quiero decir, las ensaladas, que parece como algo muy saludable, pero, sin embargo, alguien que está delicado del estómago, que tiene un intestino que no puede hacer bien la digestión, pues, claro, tienes que triturar esas hojas. Y, lógicamente, las verduras y las frutas que están, entre comillas, crudas, no se toleran bien. Y hay gente que no acaba de digerirlo bien. Por eso, intentamos evitar los alimentos crudos y lo damos todo bastante cocinado o triturado, según lo que sea necesario. También alimentos que sean, como hemos dicho, muy flatulentos. Evitamos estas carnes rojas y fibrosas, que tienen mayor dificultad de masticación, de digerir y de tragar. O, por supuesto, las carnes procesadas. Evitamos los fritos y las grasas, excepto el aceite de oliva, o el chocolate, los dulces, etcétera, etcétera. Fide que es un elemento curioso. Nosotros tenemos pacientes operados del estómago que tienen muchas dificultades para consumir carne roja. Pero yo, cuando les pregunto, ¿tienes alguna intolerancia? No, no, doctor, todo me sienta bien. Bueno, menos las carnes. Y, a continuación, le digo, ¿y la carne de pollo? Y dice, no, esa sí. Como diciendo, las carnes son las rojas. El pollo es como si no fuera carne. O sea, es como el amigo que tienes que especificar si el consumo de pollo, y en general, toda la gente, hablo pues, mucha gente que se opera de obesidad y que tiene un estómago muy pequeño, o los que se lo han quitado por un cáncer, la carne de pollo la tolera incluso mejor que el pescado. Y eso te dice la facilidad que tienen para digerirlo. Sin embargo, la carne roja es como una bola, algo que se le queda siempre atascado. Es muy importante, pese a que puede tener también, ser baja en graso y tener otras propiedades nutricionales interesantes. ¿Y qué buscamos en alimento proteico? Lo voy a centrar un poco en la proteína porque es un aspecto básico en toda nuestra alimentación. Porque, la verdad que, pensar que las proteínas, pensamos que se almacenan en los músculos, y no, no, el músculo no es un almacén de proteínas. Entonces, el músculo tiene que ejercer, tiene una función, que es el movimiento de brazos y piernas, pero fijaros en una función muy importante que son los músculos para respirar. ¿Verdad? Tenemos ahí unos músculos entre las costillas que valen para respirar. Como no comas suficiente cantidad de proteínas o pierdas proteínas, pues lo que vas a notar, lo primero, es que estás cansado, segundo, que no tienes fuerzas. Por eso es muy importante que la cuota proteica es lo que siempre preguntamos y es muy importante proporcionarla de manera adecuada para que el sujeto pueda tener una funcionalidad muscular correcta. Entonces, la proteína tiene que ser siempre de alto valor biológico y esto lo diferencia mucho de las proteínas de origen vegetal. Cuesta mucho hacer una combinación para que sean de valor biológico alto, quiere decir que contenga, como ha dicho la doctora Pilar Matías, todos los aminoácidos esenciales, quiere decir, todos aquellos aminoácidos que el organismo no puede sintetizar por sí mismo y, por lo tanto, lo tiene que tomar desde el exterior. Segundo, que aporte vitaminas y minerales como la vitamina B, el hierro o el selenio, cosa que las proteínas vegetales, pues sabemos que son carentes en vitamina B12 o que no tienen hierro, por mucho que digan que las espinacas tienen hierro o las legumbres tienen hierro, pero es un hierro que no se absorbe y esto es muy importante recordarlo. Solo se absorbe bien el hierro de origen animal, el hierro de origen vegetal se absorbe en menos de un 10 o un 15%, por mucho que las legumbres tengan mucho hierro, es un hierro que se va por el intestino, no se absorbe. También es muy importante que sea bajo en grasa, porque, claro, la grasa le da palatabilidad, pero también le hace más indigerible y hace que no se toleren tan bien. Estamos hablando de dietas terapéuticas y, como os he comentado aquí, sostenible y de baja huella ecológica, que significa baja emisión de gases invernaderos, que eso es muy importante. Aquí, bueno, ya se ha referido, esto es el consumo per cápita en España, aproximadamente el pollo representa ese 37%, es decir, pollo seguido de cerdo y el resto de las carnes de animales, de vacuno, ovino, etcétera, que existen probablemente el pollo y el cerdo tengan también una connotación económica que sea más asequible, pero también culturalmente. O sea, yo creo que culturalmente, ligado a nuestra dieta, clásicamente, pues hemos comido más pollo y cerdo que no tanto. Quizás, por ejemplo, el ovino en las regiones de Castilla, porque en otros sitios es más difícil. Y en cuanto a la composición, buscando ese contenido proteico, pues como veis, no solo es pechuga o muslo, sino que incluso, para que la gente pueda pensar, los higaditos de pollo también tienen bajo contenido en grasa y tienen una proporción interesante de proteínas. Y lo mismo que el fiambre de pollo de pavo, que también tiene una proporción importante de proteínas y muy bajo en grasa. Este es el gráfico que, menos mal, digo, me lo van a poner y yo no lo voy a poder decir, el de la sostenibilidad. Fíjense lo que son las emisiones de los gases invernaderos, de lo que estropea la capa de ozono, y concretamente de metano, de CO2. Fijaros, la carne de vacuno, que es esta, la cantidad de gases invernaderos que origina. Sin embargo, la carne de pollo y los huevos son de las que menos en cuanto a carne, y el cerdo un poquito más. Es decir, que pensando en alimentación sostenible a largo plazo para poder alimentar a la población mundial dentro de 20, 30 años, que se multiplicará por mil, evidentemente la carne de vacuno habrá que restringirse mucho porque, desde luego, es muy contaminante. Contaminante, hay que decir, lo que es la producción, el consumo que hacen el ganado vacuno, la cantidad de agua que utiliza para conseguir un kilo de carne, de pienso. Pensar que la Amazonía, por ejemplo, parte se está deforestando para cultivar soja transgénica, para alimentar al ganado vacuno americano o al europeo. O sea, que esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y luego sabemos que gran parte del metano viene, por ejemplo, de las heces, y las vacas tienen unas grandes plastas. Es decir, no solamente eso, pensar en la India que no se comen las vacas, se están pululando por allí. Luego están generando gran cantidad de gases invernaderos. Pero, como he dicho antes, estamos en ese punto de equilibrio en el cual habéis oído hablar de la epidemia de la obesidad, pero sabemos que hay países donde, además de obesos, también hay pobreza y hay gente desnutrida. Y a este nuevo concepto se le llama sindemia, sindemia global, que viene a decir que existe una situación ambiental donde pueden coexistir varias enfermedades producidas por esa situación ambiental. Es decir, obesidad y pobreza se pueden dar donde también la situación puede haber fondos socioeconómicos más bajos, el paro, puede existir delincuencia. Por lo tanto, digamos que en esta sindemia y que se relaciona también, porque en los lugares donde hay poco nivel socioeconómico, pues también el tema del reciclaje, de la generación de gases, etc., es muy importante, pues que tiene que estar todo unido. Y por eso ahora se está hablando de que hay que hacer una acción global, ¿sabes?, para controlar estas situaciones, para dejar un planeta, desde luego, para nuestros hijos, nuestros nietos, que sea más vivible o más sostenible en todos los sentidos. Bueno, y voy a hacer un cambio, como estábamos hablando de tasas terapéuticas, de algo que es muy básico hoy en día, que todo el mundo, sabiendo que la prevalencia de obesidad es tan importante, que ya alcanza, evidentemente, a tasas en España del 25% de obesos, en algunos sitios por encima del 30%, pero que vamos a llegar al 50% en pocos años con este modo de vida que estamos llevando tan sedentario y tan poco saludable, ¿no? Pues voy a hablar un poquito para que vean ustedes la importancia de las proteínas cuando hacemos dietas para la obesidad, pero que también sirven para los diabéticos, porque el 80% de los diabéticos tienen exceso de peso o también las personas que tienen colesterol, ¿verdad? Pues fijaros que ya os digo una cosa, que como hay muchos tópicos y en la última viñeta de Forges lo ponía muy bien, pues realmente no hay que hacer ninguna dieta mágica para perder peso, no hay ninguna dieta que sea mejor que otra, simplemente tiene que ser baja en calorías, o sea, cualquiera debe de entender que para perder peso hay que reducir entre un 25% y un 30% de lo que estás comiendo, así de sencillo, de lo que comas, que sea un 30% menos, ¿vale? Pero, desde luego, preferentemente en la calidad, pues que tenga poca grasa total y grasa saturada, que también nosotros restringimos, no quitamos, pero restringimos los hidratos de carbono complejo, es decir, las féculas, el pan, la patata, tal, ¿por qué? Porque tienen muchas calorías, entonces si tenemos que rebajar las calorías no solo tienen que ser de la grasa, sino también de los alimentos que lo aportan. Alguien que hace deporte o los niños, es normal que coman arroz o coman pasta, como saben ustedes, todos los deportistas, pero las personas mayores, si no corremos, si no hacemos deporte, el consumo de este tipo de hidratos de carbono, evidentemente, no te deja adelgazar, no es que engorde, sino que no te deja adelgazar. Por otro lado, piensen que siempre, cuando hablamos de las féculas, del pan, ¿quién come pan solo? Si estás en la cárcel y te dan pan y agua, a lo mejor, ¿no? O marcelino, pan y vino, algo así, pero hoy en día el pan que va con embutido, con cosas de untar, con foie, para mojar salsas, con lo cual lo que te engorda no es el pan en sí mismo, sino que engorda es el complemento. ¿Quién come una pasta o un arroz hervido sin más, si no estás malo de la tripa? Pues llevas una paellita, llevas una pasta con carne, con cosas, o a la carbonara. Es decir, que lo que engorda realmente son los aditivos que añadimos al arroz, a la pasta y a las féculas en general. Por lo tanto, restringimos, es una forma indirecta de quitar también los acompañamientos, restringimos los hidratos de carbono, más verduras y frutas, no todas, pero casi todas, y desde luego, proporcionalmente, altan proteínas de alto valor biológico, como hemos comentado, y también altan grasas saludables. Ya no hay que restringir el aceite de oliva porque se sabe que parte del aceite de oliva no se absorbe, por lo tanto, no engorda tanto como se pensaba. Y, por supuesto, semillas, pues estos panes integrales como es el que hemos visto hoy, o frutos secos. ¿De acuerdo? De hecho, yo creo que para adelgazar ya se lo decía el flaco al gordo, dándole el libro de las dietas que había para adelgazar. Y fíjense que esto es una gráfica que pongo también a mis alumnos, que es que cada uno ve el cristal según el color con que lo mira de alguna manera y vemos que a alguien que le ha ido muy bien una dieta sea normal o exótica, que ha tenido una buena respuesta, va a decir que esa dieta le ha funcionado muy bien. Al que le ha ido fatal y ha perdido poco peso, pues te va a decir que esa dieta no vale para nada. Y luego existe pues alguien que se queda en un término medio que dice ni fu ni fa. ¿Vale? Y esto realmente viene determinado genéticamente. Pues hay dietas que te hacen perder más, otras que a otros le hacen perder menos y otras que nada. Pero no es culpa de la dieta, probablemente es de lo que se ha hablado aquí de la genética o de la epigenética. Incluso, este es otro gráfico con dos dietas extremas. Una dieta baja en grasas, que es la clásica, muy baja en grasas, todo prohibido, todas las grasas, los fritos, etcétera. Pero también una dieta baja en carbohidratos, que esa se popularizó mucho con el doctor Atkins, cuando decía no, tú puedes tomar churros, huevos fritos, bacon, etcétera, pero nada de pan, o sea, dos dietas extremas. Fijaros cómo son las curvas de pérdida de peso. Son calcadas, gente que pierde mucho, dirán qué bien le va a esta dieta, ¿ves? Gente que no pierde nada y que incluso en el extremo tal hasta ganan peso con esa dieta. Son calcadas y da igual, ¿sabes? La dieta que hagas. Por lo tanto, hay que olvidarse de hacer dietas exóticas, que si la dieta paleo, que si la dieta mindfulness, la dieta no sé qué, la dieta del servicio militar de Israelí, etcétera. Por lo tanto, la SEDO, que es la Sociedad Española para el estudio de la obesidad, dice que es la dieta mediterránea. Baja en calorías el modelo que hay que respaldar. ¿Por qué? Porque además de las ventajas que tiene en cuanto a su composición, los beneficios sobre la salud, incluida la mortalidad, como hemos visto, incluida la mortalidad, están claramente establecidos. Ninguna otra dieta ha demostrado reducir la mortalidad como la dieta mediterránea. Entonces, en relación a la dieta mediterránea, un 30% menos. ¿Vale? Y hay que, este es un dato importante para las proteínas, siempre que se pierde peso, sea de forma intencionada o no intencionada, intencionada quiere decir me pongo a dieta, la no intencionada es que pierdas peso sin quererlo, siempre que se pierde peso, no solamente vas a perder grasa, porque al fin y al cabo la obesidad es grasa, sino que también se pierde masa muscular, masa magra, se pierde músculo, nos guste o no, y se puede perder más o menos según hagamos una dieta correcta o una dieta burra. Cuando es muy burra, pues vas a perder muchos kilos de qué? De lo de color naranja, de más músculo y más agua y más hueso. Una dieta correcta te va a hacer perder más grasa, más amarillo, a lo mejor es más lento, pero sobre todo la cantidad de músculo que vas a perder es menor, pero siempre se pierde un poquito. Entonces, para evitar esto, ¿qué hacemos? Por un lado, que las siempre que sacan dieta tienen que ser proporcionalmente en aumentos de proteínas, pero también por otro motivo, porque las proteínas tienen mayor efecto saciante. O sea, puedes comer mucha ensalada, tal, o incluso a veces cuando comes pasta o arroz te llenas de momento, pero a las dos horas tienes hambre. Sin embargo, si tú al mediodía te comes una cantidad de carne magra suficiente, vas a aguantar muy bien toda la tarde hasta por la noche. Segundo, porque tiene un efecto termogénico, que eso quiere decir que te ayuda a mantener tu metabolismo en activo. El metabolismo no se para, no deja de trabajar. Es muy importante. Evita perder esa masa magra, evita perder ese músculo hasta cierto punto. La segunda parte es, no solo hay que dar la proteína, sino que también la tienes que ejercitar. Hay que moverse y por eso el ejercicio es la segunda parte de cualquier dieta saludable, cualquier vida saludable, pero también cuando se hacen dietas para perder peso. Y sobre todo, cuando ya llegamos a la fase de pérdida de peso y queremos permanecer estable, las proteínas te ayudan a perder, a mantener el peso perdido más tiempo en la fase de mantenimiento. Solo este gráfico para ver cuando se pierde peso en la línea roja, cuando comes más cantidad de proteínas, en la línea roja, te mantienes en el peso. Si comes menos proteínas, vas recuperando parte del peso. Luego, las proteínas, por ese efecto saciante, por ese efecto termogénico, te va a hacer mantener el peso y aguantar la musculatura. Y realmente, no creas que necesitamos comer chuletones. No, no. Menos de lo que pensamos. Aproximadamente, de manera general, como un gramo por kilo de peso, ideal, ideal, no por el peso actual. Hasta 1,5, dependiendo un poquito de las patologías. Eso significa entre 60 y 90 gramos de proteínas al día repartidas entre 20 y 30 gramos de proteínas en cada comida. ¿Vale? Bueno, esto es un listado para decir que, evidentemente, los alimentos que tienen más aporte de proteínas, fijaros, por 50 gramos tan solo, pues tendríamos, en primer lugar, jamón serrano magro, que es muy magro, pero también seguido de pechuga de pavo de pollo, atún bonito, carne magra de cerdo ternera, jamón de llor, etcétera, y hasta un listado más largo de proteínas. Y esto es un ejemplo de distribución de proteínas que nosotros podemos poner pues en el desayuno y así se lo tenemos que decir a nuestros pacientes, ¿sabes? Pues es que, no, ¿qué desayunas? No, yo café con leche, pan con tomate y aceite. ¿Y la proteína? Pues es que no hay, no, no, pues a lo mejor rebaja o ponle un poquito de jamoncito o queso fresco, o salmón ahumado, fiambre de pavo, etcétera, cosas bajas en grasa. A la comida, siempre preferimos elegir normalmente por nuestro sistema horario, que luego la gente tarda muchísimo, nosotros en Madrid, a cenar, pues probablemente al mediodía si le ponemos 100, 150 gramos de carne, preferentemente baja en grasa, va a aguantar por ese efecto saciante mucho mejor el resto del día hasta la hora de cenar y evitaremos picoteos por la tarde, que es uno de los problemas que tenemos con mucha gente. Entonces, ¿carne con qué? Pues mira, hazte la ensalada que quiera, todos los tomates, champiñones, espárragos, que es que, pimientos, todo eso, verduritas a la plancha, todo eso come la cantidad que quieras, junto con algo de proteína al mediodía, que es muy importante. Por la tarde o por la noche podemos tomar otro tipo de proteínas, pues por ejemplo, yogur, que hemos dicho que tiene unas propiedades muy interesantes, con frutos secos, para recordar un poco a la dieta mediterránea, y por la noche podemos alternar o cambiar con el mediodía otro tipo de proteínas. Como veis, las cantidades son pequeñas, porque 100 gramos, los filetitos no son muy grandes, o sea, que es que parece que está uno comiendo. No, no, no son chuletones, son raciones pequeñas, 100, 125, o pescado, o huevos, o fiambre, o un poquito de queso, quiere decir, siempre un lácteo o una proteína animal, ¿vale?, siempre acompañado, y siempre algún lácteo, que también es muy importante por el aporte de calcio, que es que también se nos olvida algunas de estas cosas. Y, por último, quería, de esa sindemia que hemos hablado, uno de los problemas que tenemos hoy en día es que nos encontramos con que, en el otro lado de la balanza, no es que de la ansiedad o la obesidad, existe la desnutrición. Porque nosotros encontramos mucho en los hospitales lo que llamamos desnutrición relacionada con la enfermedad, con enfermedades agudas, cuando la gente ingresa, si uno está bien desde el punto de vista nutricional, pues a lo mejor puedes llevar adecuadamente un insulto de una enfermedad aguda, pero si tú eres una población de riesgo, pues mucha gente mayor que viven solos, que han enviudado, que no se quieren cocinar, que no quieren ir a comprar, que les cuesta salir a la calle, es decir, se van deteriorando poco a poco, gente que toma mucha medicación, que le cambia el sabor en la boca y por lo tanto no le gustan muchas de las comidas que tienen, muchos sujetos que están ya institucionalizados de una manera u otra, que además tienen enfermedades crónicas, problemas para respirar, porque han sido fumadores y luego tienen problemas para respirar cuando son mayores, cardiológicas, problemas para moverse, gente que no tiene ascensor y que no salen a la calle y evidentemente eso es una pobreza nutricional. Esta gente que tiene estas enfermedades cuando ingresan luego en el hospital y tienen una infección importante o se han roto la cadera o por supuesto han tenido un cáncer que es en las etapas finales de la vida muy frecuente, no pueden afrontar, no pueden afrontar de forma seria digamos esa pérdida de peso y esta pérdida de peso muchas veces que viene acompañada primero de una disminución de apetito y que pierden peso de forma no intencionada que es decir no se han puesto a dieta y sin embargo ven que la ropa se le queda más holgada o que van perdiendo peso y ya se le notan los demás lo que van más van a perder es masa muscular esa es la parte y esa falta de masa muscular se traduce en que no van a tener fuerza estoy cansado tengo dificultad para caminar para respirar para moverme para vivir es por falta de fuerza muscular esa fuerza muscular es muy importante que nosotros le aportemos las calorías necesarias con el porcentaje de proteínas adecuadas pero sobre todo de aquí en vez de decir más madera más proteínas y ejercicios de fuerza si no lo ejercitamos esas proteínas como he dicho el músculo no es un almacén de proteínas hay que ejercitarlo hay que hacer unos pequeños ejercicios que se pueden hacer en casa no hay que apuntarse a ningún gimnasio pequeños ejercicios en casa como levantarse de la silla 15 veces sin apoyos o hacer pequeñas flexiones de pie no hace falta tumbarse al suelo sentadillas o sea cosas o unas mancuernas unas botellas pequeños ejercicios de 15 minutos es suficiente para que la gente tenga un poquito de fuerza sobre todo fuerza en las piernas porque tú lo que necesitas es poder salir a la calle o poder llevar unas bolsas o abrir un bote o sea cosas para las actividades de la vida diaria por lo tanto este es el gran reto que nosotros tenemos hoy en día y que nos preocupa muchísimo más que la obesidad también nos preocupa por supuesto que hacer dietas para perder peso que es la mayor parte de la gente que tiene que tener una calidad de vida y que estamos soportando también desde un sistema público donde hay unos grandes gastos sanitarios cuando simplemente algo mucho más barato que es tener una buena alimentación un buen soporte nutricional una buena ingesta de proteínas de buena calidad de buena digestibilidad arreglaríamos muchos problemas sin tantos medicamentos ¿vale? pues eso es lo que quería comentaros muchas gracias aplausos